¿Qué pasa si el delito avanzó? La única manera de combatirlo es no darle tregua. Que los jueces estén reunidos aquí, que la presencia de la Corte en la ciudad de Rosario es un mensaje claro, es un mensaje que no se mira para otro lado, estamos sintonizando en la misma lucha. Entonces cada uno tiene que hacer su parte. Nosotros empezamos cuando hemos dicho que hay que cortar los vínculos del delito con el Estado en todos sus estamentos. Seguimos avanzando, pero necesitamos de más fuerza. Esto no lo soluciona una sola persona, ni la provincia sola. Esto es mucho más grande y estoy seguro que lo vamos a vencer entre todos. La Nación no puede permitir que esto pase en su territorio. Y tengo toda la voluntad de acabar con esta lacra que está complicando la vida a toda la buena gente. Que genera miedo, que quieren imponer el caos. Y sin duda, las detenciones de narcos poderosos tienen consecuencias, como las amenazas que se hicieron por WhatsApp, generando de imponer temor. Bueno, es una forma de amedrentar, de generar miedo para mantenerse en la impunidad en la que vivían. No nos vamos a detener esto, no nos podemos detener. La mayoría de las fuerzas policiales lo tiene claro. Y son ellos los que están llevando adelante allanamientos, detenciones. Tienen la tarea de mejorar para cuidarnos y para defender mejor a los ciudadanos. Y si encontramos a alguien que esté conspirando, que sea parte de la buena senda, que favorezca alguna actividad delictiva, alguna actividad narco, terminará compartiendo cárceles como los ex jefes de épocas anteriores. Quiero ser claro con esto. Debemos estar todos del mismo lado. Saber, como dijo hoy el presidente de la corte, de qué lado está cada uno. Entonces, en esto hay que estar del lado de la lucha contra estas lacras que lucran con el veneno que genera la adicción en nuestros jóvenes. Que nos generan un mercado creciente de adicciones con los daños que eso nos genera sobre todo nuestros jóvenes. Y claramente que trabajar y seguir trabajando junto a las organizaciones sociales, junto a los pastores, junto a los curas, a los sindicatos, a los empresarios, es fundamental para que podamos enfrentar integralmente la respuesta. Para que tengamos más oportunidades para enfrentar de mejor manera e integralmente la lucha contra la inseguridad. Y sí, claro que necesitamos más jueces y más fiscales que actúen y que manden a las cárceles a los delincuentes. Necesitamos más durezas en las penas, aislamiento en las cárceles. De nada sirve si hay condena y después terminan gerenciando desde la cárcel sus negocios. Allí claramente que hay que endurecer los esquemas de vinculación con el exterior. Veíamos y escuchamos en esta última parte al gobernador Omar Perotti hablando del encuentro de ayer. Algunas, dos o tres perlitas. Mientras se desarrollaba este encuentro blindado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, a tres cuadras del lugar asaltaban a mano armada a un kiosquero, un boliche que tiene kiosco y despensa, y el kiosquero salió tras los ladrones disparando al aire. Es realmente la mejor controversia posible que se podía encontrar en este momento, donde todo el mundo estaba, y con razón, custodiando a estas personalidades, mientras tanto la ciudad estaba en otra. Estaba pasando a otra dimensión la ciudad de Rosario. Rosario. Otra perla. Se convocó a esta reunión en Rosario para hablar del problema narco en Rosario. El que disertó sobre el problema narco en Rosario es un juez de Salta. ¿Eh? Tercera perla. Rosati dijo, reclamó que se cubran las vacantes federales que en Santa Fe superan el 30%. Es verdad, es un dato que es real. Ahora, Rosati es el presidente del Consejo de la Magistratura por decisión de Horacio Rosati, que por un fallo firmado por Rosati, hace caer la conformación vieja del Consejo de la Magistratura, y por lo tanto Rosati es el presidente de la Corte y es el presidente del Consejo de la Magistratura. Que le reclame a Rosati. Se está auto reclamando Rosati. Rosati le reclama a Rosati que por favor Rosati se ponga las pilas. Estamos hablando de la misma persona, no son tres Rosati de los que estamos hablando. Porque el hijo de Rosati, ustedes saben también, tuvo algún problemita, era aspirante a juez y fue abordado por la policía vial con mucha graduación alcohólica en sangre y por eso se le retiró el vehículo y se le retiró el carnet de conductor. Pero estamos hablando de estos dos Rosati. Estamos hablando de un Rosati que es Horacio. Cuarta perla, porque ya los quiero dejar en un lugar más lindo. Cuarta perla, en Santa Fe, en general en la Argentina, pero en particular en Santa Fe, las investigaciones contra el narcotráfico se investigan bajo un artículo, que se llama artículo 196 del Código Procesal Penal, en donde el juez le delega toda la investigación al fiscal, el fiscal hace toda la investigación, todo el gasto, toda la pesquisa, y el juez queda como un juez de garantías, es decir, dice, por acá está bien, por acá no, pide más medidas eventualmente. El juez es el que debería investigar el problema narco, pero lo investiga casi siempre el fiscal. Ayer en la convocatoria, ayer en esta convocatoria para el gran flagelo narco, no fueron convocados, no fueron invitados. Los que investigan realmente en el terreno, el narco, no fueron invitados. Ni los jueces federales de Santa Fe, ni los dos jueces federales de Santa Fe, perdón, fiscales federales de Santa Fe, ni el fiscal federal de Reconquista. Aparentemente acá estaría todo tranqui en Santa Fe y en Reconquista. Ustedes saben que esto no es así, que es un gran problema, y sin embargo no formaron parte de esta discusión, de este debate ayer en Rosario. Esto es todo ese humo que se veía por la autopista cuando uno iba a decir, están quemando, no, era todo esto que estaba produciéndose en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario. Mucha declamación para escasísimos resultados, lamentablemente.